Que no me siñes la cámara, que no me siñes la cámara. Yo puedo grabar lo que me dé la gana, mi móvil, ni se te ocurra. No estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. ¿Tienes algún problema de llamar a la policía? ¿Y ahora qué te dice la policía? Bueno, pues así fue recibido anoche el equipo de Madrid Directo en la calle Menéndez Pelayo. Nos llamaron los vecinos porque han visto cómo las terrazas han invadido sus aceras, dicen que no pueden pasar y que tampoco pueden dormir por el ruido de los locales que dejan las puertas abiertas y con la música alta. En fin, y esto es lo que nos ha pasado. Vamos a ver lo que dio de sí la noche. Mesas y sillas que invaden prácticamente la acera. En algunas terrazas se duplican incluso las mesas y las sillas. Se está produciendo en Menéndez Pelayo a todo lo largo de la calle una invasión de la acera en donde lo único que hay son gente dando gritos. Cuanto más avanza la noche, más gritos pegan. Esto se convierte en una especie de cosa insoportable. Si miras aquí, ves que ya no hay una sola fila de mesa, hay dos. Y si te vas allí, casi hay tres. Pero esto invade mucho más la acera, ¿no? Porque aquí estamos viendo lo mismo. Claro, no hay aterraza, casi ninguna. Bastantes restaurantes, ¿no? Pero con la COVID, cada local pequeñito que ha cerrado, un bar, un bar, un bar con terraza. Entonces los vecinos no podemos andar por esa acera, no podemos. Aquí no cumplen la normativa ni de cierres ni de medidas. Multiplican el número de mesas. Vamos, que no se cumple la normativa. No, no se cumple. Que llame a la policía. Que no me toques la cámara. Que no me toques la cámara. Yo puedo grabar lo que me dé la gana. Mi móvil. ¿Tienes? Ni se te ocurra. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No tenemos algún problema de llamar a la policía. Y a ver qué te dice la policía. Que no me toques. Si estoy hablando, que no me toques. Yo no hablo contigo porque no me da la gana. Me ha resultado súper violento el incidente anterior cuando estabais grabando y veo que uno se abalanza contra el cámara. Entonces me he puesto a grabar y otro de los chicos que estaban con él me ha empujado, me increpaba. Esto que acabamos de vivir es la señal de que aquí hay un conflicto entre vecinos y hosteleros. Pero no solo eso, sino que si los vecinos de alguna manera se quejan de la situación y les llaman a ustedes a la televisión para que vengan a ver lo que pasa.